Se trata de un relativo que nos llega a las tierras portugueses. Con letra de Juan Antonio Muñoz Iniesta en el Monca, música de Manuel Lidia de Mesa en el modelo, la dirección de Juan Antonio Muñoz Iniesta en el Monca. Con ustedes, la Campanza del Puerto de Santa María, a orillas del Missisismo. ¡Suscríbete al canal y theft de su programa! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Diámonos! 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 No hay para entender del amor que te tengo, del amor que me ha dado. Pero en los tiempos que corren ese amor se está perdiendo. Todos los días lo mismo, hoy mujeres machacadas, mañana son violadas. No me duele decirlo, reyes, pasenme hombre, pasenme sinvergüenza, que maltrato no amaré. Prefiero ser un niño con la vida, un niño, con mi vida, un niño. ¡Vámonos! 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 Un poema, un poema de sal, gaviota, tierra y mar. Siento así, y escribiendo a su pueblo, fue feliz. Él pintó mucho cuadro, y también su retrato. Que su muerte signifique algo más para la historia. Que el marinerillo en tierra, ya se perdió en la arboleda. Divisando a la gaviota, hoy queda en libertad. Su infancia marinera, el mensajero en tierra, ya no está con su puerto. Ni observar a más veces que el opinar es un mal pinturero. ¡Aplausos! 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 A unidad de Mississipi, mi sueño se hace realidad, al llegar los carnavales, cobra vida mi disfraz en un mundo de colores y de ilusión. Es un mundo en un pañuelo multicolor, donde vuelan mis sueños, el carnaval, donde se olvida la pena, o sea, me callan, vivamos juntos esos dos días. Y al fin y al cabo esos momentos, solo que nunca podré olvidar, me llevaré tu simpatía y ese calor que tú me das. A unidad de Mississipi. Echa mi fiesta, echa mi cantar, de orilla a orilla eso que mata, lo importante es venir a disfrutar, y por tu calle poderte cantar. Poder gozar de tu alegría, caí por carnaval. Y sueño, a mí me parece un sueño. Las olas saltan de alegría, jugando en la orilla con la puma y la asa. Mientras un niño juega con su fantasía, un revuelo de gaviotas le contempla su alegría, como diría el maestro. Alberti, marinero en tierra, tu fuiste en la perla, pulida en nuestra mar. El señor tendrá tu sitio en su reinado. A contarle sus poemas a los ángeles, te ha llamado, poeta enamorado. Caí sin ríos, y en orilla, donde yo amarro a mi marquilla. En misisipi, que es ancho y grande, donde sus aguas son navegables. Cuando vi cada diez de mar, he comprendido la grandiosidad. El día de la música negra, que es un día abandoné, fue cultura. Donde la música negra, nació mezcla con cadena. El dios ausente de estrellas, no se debluir, y llantó. Llantó con música negra. Aquel verde infinito, somos amigos de verdad, viva la amistad. Y cuando me dicen don, vámonos a pasear, me pongo a cantar. Así nos vamos los dos, a escuchar al río hablar, en su murmura. Aventuras que vendrán, juntos, lo amamos a lograr. No importa nuestra pobreza, nuestra fortuna, nuestra amistad. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río por tu caleta. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río por tu caleta. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río por tu caleta. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río. Esa es mi caí, la mala abierta, cambió mi río.